Sí, gracias a Dios pues Carlitos, esta tarde pues salimos victoriosos nuevamente y bueno, agradecido con Dios y agradecido con todos los compañeros que hicimos el esfuerzo a pesar de la alta temperatura que está hoy. Ha ido agarrando más ritmo y tuvo acciones importantes hoy. Sí, gracias a Dios pues estuvimos bien en las acciones que tuvimos, estuvimos ahí gracias a Dios y por ende pues también paramos un penal el día de hoy. Sí, van por esa ruta, no parar de ganar. Así es, esa es la misión de maratón, estar en la posición número uno y bueno, gracias a Dios pues la mantenemos hasta el alzón de hoy y esperamos seguir así, ¿no? Sí, gracias a Dios se logró un triunfo de 5 a 1 y la verdad que no se convocaron todos los jugadores porque varios tenían sus compromisos, pero logramos sacar este resultado con jugadores aguerridos en esta tarde. Sí, ¿qué tal esta nueva etapa con Mario Beata? Bueno, lleva tres partidos dirigiéndonos y los tres partidos los hemos logrado y eso indica que vamos bien, vamos por una senda triunfadora. Un campeonato que ahora es el más extenso, Víctor. Así es, son 24 equipos, son 23 juegos, todos los equipos se están poniendo en un nivel complicado, pero ya estamos acoplando los jugadores, estamos agarrando uno por uno el medio campo, la delantera, la defensa. Creo que vamos por un buen camino, Carlos. Gracias. 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 Gracias.